¡Suscríbete al canal! Están de ese lado contigo. Por ahí. ¿Dónde está el primero? ¡Súbranse! ¡Salió ya! ¡Lanzando granada! ¡Claro que sí! ¿Sí? No creo. ¿Cuánto me bajo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Adentro no hay? ¿Sí? No creo. La verdad no sé. Maldita, ya estamos fritos. Subiremos en Raven. Lo siento muchachos. Está bien. Anya, ¿cuál es la situación? Bien, la bomba está en la parte delantera del tren y hay muchos locusts a bordo. Tienen que irse ya. Yo sé que hay aquí. ¿Está dentro de la caja? Ajá, de la caja. Exacto. ¿Ya? Sí, los detalles ya son los que quieras. Ay güey, ya requiero esa agua. Mira si se asomó. No, no. Ah, baja mucho. ¿Dónde es? No, 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 gasto esa acuada aquí, ¿sabes? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo no sabía que estas veces ruchaban. No, uno matando a los tegan y tú recogiendo balas, no es posible. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Oh, sí. No he visto a nadie, no he visto a nadie. Tiene el ámbito. Pero no fue en una bala de esta. Oh, sí. Oh, sí. ¡Muy bien, papias, vamos! Alonso, ¿a dónde estás yo? ¡Oh, sí! ¡Aquí te mata! ¡Cuidado! ¡Aquí a ese! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Aguate! ¡Qué jugoso! ¡Dispara al frente! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¿Ale cogiste bala? Sí, atrás había. ¡Mierda! 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 ¡Ah, no! ¡Mierda! 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 ¡Te puse a mover contra esa hija! ¡Mierda! ¡Gracias! ¿Por ahí? ¿Dónde está? ¿Por aquí? Oh, se cayó una mano. Ah, no había visto que ya cambió. Está escureciendo, ¿no? Sí, ya se está acercando, señor Huachinangut. Encéntrala. Carrabalas. No, no, así. ¡Maldición! Jack, abre la puerta. Genial, ¿y ahora qué? ¿Es una broma? ¡Berserker! Mania, vamos a usar el Martillo del Alba ahora. Negativo Delta, no pueden, no con todos esos temas existen el cielo. Bien, pasaremos al Plan B. ¿Tienes un Plan B? ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Ya! ¿Cuál era el Plan B? ¿Cuál era el Plan B? Ah, ya me acerté. Señorita, venga. ¡Hey! Hay que picar un botón, ¿no? No quiere amar todo. Estos botones. Ya ves. Estamos ya ciegas. Déjale al traigo. Déjale al traigo. Déjale al traigo. Si no corre para acá Quiere muerto Ya pícale, pícale, pícale Adiós Era un pedazo de mierda ¿Y eso qué? Era un pedazo Ah La puerta está abierta, Marcus Vamos, rápido Fenix, Hoffman nos recogerá Vamos para allá Afirmativo Aquí viene Faltan 3 Aquí están ¿Sí? Están abiertando Están abiertando Uy 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 ¿No tienes aquí alguna escondida? Sigamos moviéndonos listo Lárgate Será mucho, ¿no? Tengo que aguantar a todo el video. ¡Hay que subir al techo! Y aquí es donde está el emblema. Con los perros negros hay uno. Hay una escalera. Este es gordito. Ahí está el arco. Ese es guarda. Oye? Es la cosa más fea que he visto en mi vida. Derecha, derecha. No. No. Como bolsos de agua, ¿no? No. ¡Mierda! ¡Son fuertes! ¡Oh! No se estaba más adelante. No. Esto fue más fácil que en el original. ¡Vamos! Agarra el arco, vamos. ¡Desgraciados! No importa. Hay que llegar hasta esa bomba. ¿Dónde está el primer luminoso desgraciado? ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? Hay desgraciados. Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Rápido! ¡Antes de que terminen! ¿Cuánto se abre? En marcha. No se abre. Está muy brilloso. Todavía no es cura, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! Ah, contraste no funciona normal. Qué bonito si me contraste. Es que este es gordito. Me cayó un cabrón. Lo atoraste de seguro. Lo maté. ¿Por qué crees que morí? Pues veo una. Pero no veo la insignia. No está aquí. Es que este no tiene techo. No está. No está. ¡Para fuerte! Están buenos los finales. ¡Reverse! ¿Ah? ¡Nos matamos! ¡Cabrón! ¡No te gastes el arco! Era una de esas madres. Era una de esas madres. ¿Cómo no quieres que lo gaste? El rayeta, pariente. El arco es para raro. No, o sea, no le hace nada. Pero puedes matar a los de arriba. ¿Quién te mató? El mismo que te mató. ¿Por qué te asomaste, güey? ¿Eh? ¿Quién te mató? ¡Anya! ¿Qué diablos está pasando? Hay desgraciados. Cuatro carros adelante. Están cortando la energía. ¡Rápido! Antes de que terminen. ¡En marcha! ¡Una larva muerta! ¡Muerte! 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 No confío en el que está aquí. ¿Dónde está? Te asomas y te sale. ¡Ahí está! ¡Sálale mucho! ¿Dónde está el otro? ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Ah, no salió un tercero! ¡Qué pedo! Ya quedan perdidos. Puras mentiras en este juego. ¡Había otro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡De todo! ¡Qué pedo! ¡Arco! ¡Arco! ¡Mierda! ¡Deja que falle su... ¡Así no es a tirarlo! ¡Arriba! ¡Tengo otro! ¡No! ¡Listo! ¡Gracias Pat! ¡Juan! ¡Me estoy divirtiendo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No había medalla! ¡No había medalla! ¡Me está preocupando eso! ¡Ah, medalla que falta! ¡Ah, mira! ¡Hasta con eso matábamos a los rivers! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Esa sorpresa es para las barras que darle un... ¡Jejeje! ¡Se aventó! ¡Se quita la luz! ¡Se quita el miedo! ¡Shh! ¡Me escuchen! ¡Desgraciados! ¡Adelante de nosotros! ¡Ay, Jack! ¡Por ella! ¡Cachazo y brinca! ¡Es súper fácil! ¡Muévete ya! ¡Argus! ¡Allá arriba! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ese sí me da el día! ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez ya! ¡No! ¡Aquí arriba! ¡Jejeje! ¡Me estoy matando! ¡Párame! ¡Echa rucha de tres movimientos iguales! ¡Cuatro! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Uuuh! ¡Andale, pinota! ¡Andale, pinche karma! ¡Te llegó! ¡Nana! ¿Qué? En forma de enano brilló todo... ¡Los buscaremos en cuanto pongan los datos! ¡Wuuuh, sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Es tu casa! ¡Tu casa! ¡¿Que les suena? ¡Ahí vienen perros! ¿Dónde te quedas? ¡Hay que saltar! ¡Me están cimiendo! ¡El odio! ¡El odio! ¡Qué le son! ¡Tengo a otro! ¡No, no! ¿Viste? ¡No! ¡Salimos del cine! ¡Mi alfa estuvo cerca! ¡Se acercan al objetivo! ¡El GPS muestra que han acelerado! ¡No tienen mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No! ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! ¡Qué malo! Creo que es el último man, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Ahora es en el capítulo que no conocemos? ¡Tal vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí puede ser! ¡Nos faltó una! ¡Chingados! ¡Nos faltó una! ¡Nos faltó una! ¡Sí, bueno, el capítulo es raro! ¡Qué detalle! ¡Tengo arco! ¿Tú qué tienes? ¡Arco! ¡A tope! ¿Qué? A ver cómo nos van a... ¡No! 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 ¡Viene! ¡Viva! ¡Ya le doy de recarga! ¡Aca que ради de recarga! ¡Caragüey! ¡Que odio! ¡A la Jetta! En el ojo bueno... ...¡Huxtad! No vamos a poder correr Ah, pero eso es que se atardecerle con el chiste, ¿no? Está bien ¡Ay, güey! ¡Aguanto mi chingo! ¡Cállate, Kogul! ¡Enemigo localizado! ¡Nos vamos a... Sí ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá vamos! ¡Entendido! ¡Allá vamos! ¡Jump! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡No te muevas! ¡Avisión! ¡Llegó la hora, Marcus! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Papá! ¡Aaah! Hace un rato, sus Gears colocaron la bomba de masa ligera Hemos destruido la fortaleza enemiga Esta guerra nos ha salido cara a todos Esto ha destrozado nuestro mundo Pero tiene mi palabra Que lo reconstruiremos Ellos no lo entienden Ellos no saben por qué libramos esta guerra Porque no podemos parar No nos detendremos Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos Hasta que ganemos O muramos Y aún no hemos muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!